Lleves en nuestra tele con noticias RCN Lleves 10 pm hora del este, solo por nuestra tele Sus pasiones, sus historias y sus intimidades Yo le digo, usted está armado y me dice sí Me la presta un momentico y el tipo, claro imagínate No te pierdas Entrevistas con Hernán Un exclusivo espacio dedicado a emprendedores, celebridades, influenciadores Y artistas de talla mundial Todos los jueves a las 11 y 30 pm hora del este Solo por nuestra tele Este domingo 12 de agosto Atlético Nacional vs. Millonarios A las 8 y 30 pm hora del este Solo por nuestra tele ¿Sigues atorado en la fila para enviar dinero? ¡Libérate! Baja el nuevo app de Zoom, un servicio de Paypal Y envía dinero desde tu celular en segundos para pago en ventanilla o depósito bancario Así de fácil Zoom, un servicio de Paypal Este sábado 11 de agosto Deportivo Cali vs. Independiente Medellín A las 9 pm hora del este Solo por nuestra tele Medellín vive la Feria de las Flores Disfrute del más atractivo y colorido espectáculo Donde los paisas Demostrarán todo su talento, creatividad y amor por las flores El desfile de silleteros donde Medellín florece Este domingo 12 de agosto a las 3 pm hora del este Solo por nuestra tele ¿Está perdiendo su cabello? Nadie quiere eso Pero hay esperanza Bienvenido a Hair Club Cuando me vi al espejo y dije ¡Wow! Soy una persona nueva Es diferente Tengo cabello ahora Me gusta mi pelo Es fabuloso Hair Club ofrece todas las soluciones comprobadas para tratar la pérdida de cabello Incluyendo opciones quirúrgicas y no quirúrgicas Y de recrecimiento de cabello Con una apariencia natural Y si no está satisfecho con la solución que elija Hair Club aplicará el precio de compra completo Hacia la compra de otra solución Con nuestro compromiso de una garantía de satisfacción Recuperar tu confianza Recuperar tu cabello Que luciera natural Eso para mí no tiene precio Hair Club me hizo sentir feliz De tener de nuevo mi pelo Llame ahora para coordinar sin obligación Su cita de cortesía En su consulta Obtendrá un análisis completo de cabello gratis Y recibirá su propio informe personalizado impreso Y la recomendación del tratamiento Saber que me veo bien Hace mi vida mucho mejor Todas mis expectativas se superaron Pero eso no es todo Llame en los próximos dos minutos Para obtener su guía gratis Para la pérdida de cabello Esta guía le dirá lo que usted necesita saber Sobre su condición Cuáles son sus opciones Y es gratis cuando usted llame ahora Gracias a Hair Club Yo amo mi cabello Es fantástico Es mi cabello Obviamente alegre cuando la gente que te está viendo Te dice Wow, me gusta como se ve tu cabello en el día de hoy Hair Club es el proveedor de confianza de soluciones Para la pérdida de cabello en Norteamérica Yo solamente le aconsejo a las personas que llame y haga la cita Que no se va a arrepentir Llame ahora para obtener su guía gratuita Coordine su cita Y obtenga su análisis totalmente gratis Y eso no es todo Usted también recibirá 250 dólares de descuento En cualquier solución comprobada ofrecida por Hair Club Tener pelo es lo máximo Todo el mundo me dice que me veo más joven Es mi cabello Es mi cabello No espere más Llame ahora ¿Qué es la realidad? Podemos reconocerla fácilmente Aquí, en Noticias RCN Usted se entera de los acontecimientos que ocurren alrededor del mundo Con información veraz Iniciamos esta emisión de Noticias RCN Líder en Noticias, Líder en Opinión Cuatro emisiones de lunes a viernes Y dos emisiones los fines de semana Noticias RCN Solo por nuestra tele Semana Azul El 6 al 10 de agosto Estás hablando con Pedro Espina Si te perdiste el emocionante inicio de la superproducción Hilo de sangre azul Programa de todos los días a las 12 pm hora del este Cógele el hilo y ponte al día Yo intenté matar a alguien Y todas las noches continúa con capítulos originales De lunes a viernes a las 9 pm hora del este Cógele el hilo a nuestras producciones Aquí, solo por nuestra tele ¿Sigues atorado en la fila para enviar dinero? ¡Libérate! Cámbiate a Zoom Un servicio de Paypal Y envía dinero desde tu celular en segundos Para pago en ventanilla o depósito bancario ¡Así de fácil! Además, te garantizamos que tu dinero será recibido o te lo devolvemos Baja el nuevo app de Zoom hoy Zoom, un servicio de Paypal La manera más fácil de enviar dinero Próximo capítulo Es que ya me voy en cualquier momento ¿En serio? Este manténgalo usted, ¿verdad? No, comandante Yo me voy al monte Yo hago todo lo que la organización me pida Pero por favor, no quiero empuñar una cosa de estas Tres de la mañana semáforo frente a la O Revolución o muerte Garzón, lunes a jueves, 8pm, hora del este Solo por nuestra tele La Liga Águila es mundial La Liga Águila es mundial Sus protagonistas, su fútbol y sus goles Torteo finalización Liga Águila 2 2018 Vívala solo por nuestra tele No, camino arrodillado, ¿no? Creo que le debería dar el vergüenza Político perfecto de maquiavelo ¿Qué es el problema? Y este es el tema De centralización Frenaona, pegaona Muy diferente Aquí Sigue siendo anchos Rapidito, rapidito Nos tocará aprender Así hablan los líderes de opinión en Colombia y el mundo Lo esperamos en la primera mesa de trabajo Del panorama informativo en Nos cogió la noche Lunes a viernes, 6pm, hora del este Solo por nuestra tele Este sábado 11 de agosto Independiente Santa Fe Versus Alianza Petrolera A las 7pm, hora del este Solo por nuestra tele Sigue en nuestra tele con Entrevistas con Hernán Está viendo en nuestra tele Noticias RCN ¿Está viendo en nuestra tele? Bretaña, acompaña tus mejores momentos Este programa fue patrocinado por Zoom.com La manera más fácil de enviar dinero A continuación, en nuestra tele Entrevistas con Hernán Este programa es clasificación B15 Su contenido es para mayores de 15 años y adultos Puede contener escenas de violencia Adicciones, sexualidad O lenguaje no apto para menores de 15 años Quédese en nuestra tele con Entrevistas con Hernán Medellín vive la feria de las flores Disfrute del más atractivo y colorido espectáculo Donde los paisas Demostrarán todo su talento Creatividad y amor por las flores El desfile de silleteros Donde Medellín florece Este domingo 12 de agosto A las 3 p.m. hora del este Solo por nuestra tele ¿Qué es la realidad? Podemos reconocerla fácilmente Aquí, en Noticias RCN Usted se entera de los acontecimientos que ocurren Alrededor del mundo Con información verás Iniciamos esta emisión de Noticias RCN Líder en noticias, líder en opinión Cuatro emisiones de lunes a viernes Y dos emisiones los fines de semana Noticias RCN Solo por nuestra tele Arrorró mi niño Arrorró mi sol Arrorró pedazo de mi corazón Cuando nace un bebé El corazón de su madre se llena de amor Y ese niño es hermoso Pero un labio o paladar hendido Pueden traerle una vida de dolor Los bebés con hendiduras A menudo no pueden amamantarse Padecen desnutrición Y algunos se mueren Aquellos que sobreviven Viven atormentados Aislados Y cargan consigo una terrible soledad Tú puedes ayudar a salvar uno de estos niños Al responder a las oraciones de una madre Cuyo corazón se encuentra roto Llama a Operation Smile O visítanos en línea para ayudar ahora Por solo 67 centavos por día 20 dólares por mes Puedes unirte a la familia de Operation Smile Y ayudar a proporcionar cirugías gratuitas A niños necesitados Ayudarás a las enfermeras Y a los cirujanos voluntarios A brindar nuevas sonrisas A niños en México, Colombia, Honduras Y muchos países más Ayudándolos a comer y hablar normalmente A hacer amigos A sentir el amor que todo niño anhela Todo lo que se requiere son 67 centavos por día 20 dólares por mes Para cambiar la vida de un niño que sufre Llama al 1-833-279-6038 Para darle a un niño una nueva sonrisa El número es 1-833-279-6038 O visita Operation Smile.org Dígame cómo, cuánto, dónde, que allí estoy Prográmate este 11 y 12 de agosto A partir de las 7 de la mañana Hora del Este Es una propuesta interesante Pacífica pero contundente Maratón Carzón Fin de semana Es que cuando se dice la verdad Se corre el riesgo Y todas las noches Continúa con capítulos originales De lunes a jueves A las 8 p.m. Hora del Este Muy contento de que me hayan dado ese trabajo Solo por nuestra tele Garzón Vive Está viendo en nuestra tele Entrevistas con Hernán Quédese en nuestra tele con Entrevistas con Hernán Los personajes que más suenan Ellas Las que enamoran en la alfombra roja Hola Jessica ¿Cómo estás? Hola Muy bien Feliz de verte de nuevo Ellos Por los que las mujeres suspiran Media hora Llena de entretenimiento Información Y diversión Tenemos que hablar De lunes a viernes A las 4 p.m. Hora del Este Solo Por nuestra tele Este sábado 11 de agosto Independiente Independiente Santa Fe Versus Alianza Petrolera A las 7 p.m. Hora del Este Solo Por nuestra tele Las madres quieren proteger Siempre a sus hijos De cualquier sufrimiento Pero ¿qué ocurre Cuando el dolor De tu niño No se puede calmar Con una canción Un beso O un abrazo ¿Qué ocurre Cuando tu hijo Es diagnosticado Con cáncer? Porque a un niño Pues es lo que A uno se le viene A la cabeza Como mamá Y Se me vino Al mundo abajo Pensar que Mi Niño Lo íbamos a perder Ese día Fue el día Más oscuro De mi vida Empieza Uno a Recordar Desde que nació Todo lo que Ha pasado Uno Y no me veía Yo Sin ella Sanju Children's Research Hospital Lucha Todos los días Para salvar Las vidas De niños Con cáncer Y otras enfermedades Terminales Es por eso Que necesitamos De tu ayuda Ahora mismo Con tan solo Diecinueve dólares Al mes Tu puedes ayudar A Sanju A salvar Estas preciosas vidas Cada minuto Cuenta Por favor Llama ahora mismo Y conviértete En un ángel De esperanza De Sanju Las donaciones Que cada persona Hace una diferencia Muy grande Una nueva oportunidad Es tener A nuestra hija De que va a estar bien Las familias Nunca reciben Una factura De pago De Sanju Por tratamiento Transporte Hospedaje O alimentación Porque lo único Que una familia Debería preocuparse Es ayudar A sus hijos A vivir Por favor Llama Ahora mismo Próximo capítulo Mi esposa Era una dama Cuando realmente Estaba posando De perra Efectivamente Son reales El señor El señor La señora figura Como el legítimo Propietario Del preto Paola Paola De lunes a viernes A las 9 pm Hora del este Solo por nuestra tele Siga en nuestra tele Con Tenemos que hablar Está viendo en nuestra tele Entrevistas con Hernán A continuación En nuestra tele Tenemos que hablar Este programa Es clasificación B Su contenido Es para adolescentes Y adultos Puede contener Escenas de violencia Adicciones Sexualidad O lenguaje No apto Para menores De 12 años Quédese en nuestra tele Con Tenemos que hablar Esta es tu cara Cuando sabes Que tienes que empezar El día Muy temprano Y esta es tu cara Cuando empiezas El día Muy temprano Pero con la energía De muy buenos días Todo lo que necesitas Para empezar El día De la mejor manera Está aquí En muy buenos días De lunes a viernes A las 9 y 30 am Hora del este Solo Por nuestra tele Semana azul Del 6 al 10 de agosto Estás hablando con Pedro Espina Si te perdiste El emocionante inicio De la superproducción Hilo de sangre azul Programa de todos los días A las 12 pm Hora del este Cógele el hilo Y ponte al día Yo intenté matar a alguien Y todas las noches Continúa con capítulos originales De lunes a viernes A las 9 pm Hora del este Cógele el hilo A nuestras producciones Aquí Solo por nuestra tele ¿Sigues atorado En la fila Para enviar dinero? ¡Libérate! Cámbiate a Zoom Un servicio de Paypal Y envía dinero Desde tu celular En segundos Para pago en ventanilla O depósito bancario Así de fácil Además Te garantizamos Que tu dinero Será recibido O te lo devolvemos Baja el nuevo app De Zoom hoy Zoom Un servicio de Paypal La manera más fácil De enviar dinero Este domingo 12 de agosto Atlético Nacional Versus Millonarios A las 8 y 30 pm Hora del este Solo por nuestra tele Necesitas dinero Para hacer crecer Tu negocio ¿Quieres expandirte? Contratar empleados Comprar equipos Pagar nómina No busques más En One Park Financial Te podemos ayudar Cuando llegó el momento De expandir el negocio Contratar empleados Comprar más equipo Y tener que buscar Financiamiento Fuimos a varios bancos Y allí Fue donde la cosa Se nos puso tan difícil Pero todo cambió Cuando descubrimos A One Park Financial Hola Te habla Silvia Sierra Vicepresidenta De One Park Financial Nuestro proceso Es fácil Rápido Y en español Obtén de 5 mil A 500 mil dólares Para tu negocio De manera rápida Y sin los inconvenientes Ni el papeleo De un préstamo bancario En One Park Financial Desde el principio Entendieron nuestras necesidades Y lo importante Que es hacer crecer Nuestro negocio En cuestión de horas Nos presentaron Con varias opciones Y recibimos el dinero En 3 días El trato fue excelente Y quedé con ganas De volver Buen trabajo One Park Financial No es un banco Somos expertos En conectar las empresas Con las instituciones Financieras adecuadas Desde el 2008 Hemos hecho la diferencia En la vida De miles de propietarios De negocios En todo el país No esperes más Si tu negocio Tiene 3 meses o más Operando Y posee cuenta bancaria Aplica hoy mismo Visitando OneParkTV.com O llamando el número Que aparece en pantalla Y estamos tan agradecidos Por toda la ayuda Que nos ha brindado One Park Financial Y ahora sí Vamos en grande Tú también podrás vivir Y sentir la diferencia Obteniendo financiamiento Con One Park Financial Nuestro proceso Es fácil Rápido Y nuestros operadores Se atienden en español Si tu negocio Tiene 3 meses o más Operando Y posee cuenta bancaria Aplica hoy mismo Visitando OneParkTV.com Tu negocio Debe de tener cuenta bancaria Para calificar Llama al 1-800-513-0620 O visita OneParkTV.com Está viendo en nuestra tele Tenemos que hablar Quédese en nuestra tele con Tenemos que hablar La Liga Águila es mundial La Liga Águila es mundial Es de una invasión Es de una invasión Es de una invasión Es de una invasión Sus protagonistas Su fútbol Y sus goles Torreo finalización Liga Águila 2 2018 Vívala Solo Por nuestra tele No vengo de otro mundo Entraterrete Un camino arrodillado ¿No? Creo que le haría El ser bueno Político Perfecto Demasiado Porque ese es el problema Y ese es el tema De centralización Frenaona Pegaona Muy diferente Aquí Sigue siendo Rapidito Rapidito Nos tocará Así hablan los líderes De opinión en Colombia Y el mundo Lo esperamos en la primera mesa De trabajo Del panorama informativo En Nos cogió la noche Lunes a viernes 6 pm Hora del Este Solo Por nuestra tele Ya puedes enviar recargas celulares A tus seres queridos Con Zoom Desliza y envía recargas A todos los que quieras Baje el app de Zoom Y recarga celulares De TeleCent Movistar Y más Zoom La manera más fácil De enviar dinero Próximo capítulo Mi esposa Era una dama Cuando realmente Estaba posando de perra Efectivamente Son reales El señor Gutiérrez figura Como el legítimo propietario De la empresa ¡Paola! De lunes a viernes A las 9 pm Hora del Este Solo Por nuestra tele Dígame ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ahí estoy Prográmate este 11 y 12 de agosto A partir de las 7 de la mañana Hora del Este Es una propuesta interesante Pacífica Pero contundente Maratón Carzón Fin de semana Es que cuando se dice la verdad Se corren riesgos ¿Qué hacemos? Y todas las noches Continúa con capítulos originales De lunes a jueves A las 8 pm Hora del Este Muy contento De que me hayan dado Ese trabajito Solo por nuestra tele ¡Gazón! Vive Si estás en cualquier parte del mundo Y sintonizas la señal De nuestra tele Tenemos una noticia Muy especial Que damos Muy femenino El universo de la mujer En un programa Que ningún hombre Va a querer proveer Buscamos tu bienestar Con temas de salud Entretenimiento Moda Belleza Psicología Y mucho más Todo en los zapatos de una Así que nos recuerda Necesita que tenemos Todos los días De lunes a viernes Aquí En muy femenino En muy femenino Hora del Este Solo por nuestra tele Siga en nuestra tele Car Garzón Está viendo en nuestra tele Tenemos que hablar A continuación A continuación En nuestra tele Garzón Este programa Es clasificación B15 Su contenido es para mayores de 15 años Y adultos Puede contener escenas de violencia Adicciones Sexualidad O lenguaje no apto Para menores de 15 años ¡Gracias!